Sí, totalmente, es un planazo. Seguimos en algo queda, casi 30 minutos pasaron de las 21. Bueno, el domingo se vota. Cambió todo la rutina, la cronología de la semana electoral, lo que ocurrió hoy en Lanús, pero el domingo se vota. En la Ciudad de Buenos Aires, se vota en todo el país. Y la Ciudad de Buenos Aires en particular va a presentar un esquema, un modelo inédito, distinto a lo que ocurrió en otras elecciones. Van a haber dos modelos de votación. Por un lado, la boleta electrónica, que ya se implementó en la Ciudad de Buenos Aires, pero solamente boleta electrónica. Y por otro lado, el modelo convencional, la boleta papel. O sea, nunca se votó en simultáneo con los dos sistemas. Nunca se votó en simultáneo con los dos sistemas. Algo que trae muchas dudas y particularmente, personalmente, me genera mucha incertidumbre de saber cuánto se va a demorar. Porque son dos modelos en una misma elección, en un mismo cuarto oscuro. Bueno, es algo inédito y que nunca se implementó. Para que nos saquemos todas las dudas, estamos en comunicación con Adrián González, del Instituto de Gestión Electoral, a quien agradecemos por esta comunicación. Adrián, ¿cómo te va? Te habla Mauricio Jean Bartolomé. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, es así, es inédito lo que va a ocurrir el domingo. Sí, es inédito en esta jurisdicción. Casos de concurrencias con dos sistemas de votación. Bueno, hubo en Argentina, en Salta, en Santa Fe también. Acá en la ciudad de Buenos Aires, claramente no. Como bien vos explicabas, en el 2015 hubo un sistema de votación por boleta única electrónica. Pero no en concurrencia con boleta papel, como va a ser acá. Para la persona que está cocinando y que se hace un segundito ahí, dejó su copa de vino y está prestando atención a lo que vas a decir, o el que está manejando y está parando la oreja. Sí. Primero y principal. ¿Cómo le explicamos simple qué es lo que va o cómo tiene que hacer para votar el domingo, para no cometer errores? No, una vez que llegás a la mesa de votación, sabés que es una mesa única, una fila única, una escuela única, todo es parte operativa como siempre, hasta que vos llegás a la mesa, ¿sí? La mesa de votación, en este caso, va a estar dentro de los cuartos oscuros. ¿Por qué van a estar dentro de los cuartos? ¿Por qué? Las autoridades de mesa van a estar en los cuartos oscuros. Las autoridades de mesa con la mesa, con las dos urnas, cargos nacionales y locales, van a estar dentro del cuarto. Y las categorías nacionales las vas a votar en papel detrás de un biombo en un extremo del cuarto. Y en el otro extremo del cuarto vas a tener la pantalla para la boleta única electrónica. ¿Sí? Esa es la distribución geográfica, por decirlo de alguna manera así, u operativa, de lo que van a ser los cuartos oscuros. ¿Sí? Entonces entregás el DNI, la autoridad de mesa te da el sobre, te vas atrás del biombo, metés la boleta en el sobre, de tu preferencia, volvés a la mesa y dejás el sobre dentro de la urna. Ahí votaste autoridades o precandidatos para autoridades nacionales con boleta de papel. En ese momento la autoridad de mesa te entrega un tarjetón que tiene una dimensión más o menos de 30 centímetros por 12, para que con eso te acerques a la pantalla de la boleta única electrónica del dispositivo, la insertes, ¿sí? Como te marca una flecha. Y ahí te aparecen dos opciones. La opción primera es votar, elegir por agrupación política, que es lo que comúnmente conocemos como lista completa. O la segunda opción que es elegir por categoría, que es lo que comúnmente conocemos como el corte de boletas. Entonces, parece simple, parece simple, pero pienso en que muchas personas quizás puedan trabarse en el operativo, en el procedimiento. ¿Cuánto estiman ustedes, y tengo mis dudas de cuánto se va a demorar, ¿cuánto plantean, prevén ustedes que puede demorar cada persona en ese procedimiento? No, mira, Mauricio, de los ensayos y las previsiones que se han tenido en cuenta para adoptar este sistema, más allá de que es por un imperativo legal, porque el Código de la Ciudad de Buenos Aires Nuevo del 2018 establece la adopción de estas tecnologías, cuando se constituyó y se terminó también en la fecha, por lo tanto la concurrencia, se empezó a ver también este sistema como algo dinámico, no estático. ¿Qué te quiero decir? No es solamente que se puede, en realidad, obviamente se puede, pero no es significativo que vos tomes el tiempo de lo que tarda una persona en votar con las votos de unidad electrónica. Porque digo, la verdad, todos los que se hicieron fueron bajísimos los rangos de tiempo, directamente la persona con las pantallas. De hecho, yo hoy, practicando y trabajando a lo largo del día, hasta en un momento lo hice, te digo, la verdad, tardé 20 segundos. Claro, pero vos porque tenés la gimnasia. Vos tenés la gimnasia. La persona que va a ir por primera vez, ¿cuánto puede demorar? Obvio, no es significativo lo que hice yo, pero te lo cuento como ejemplo, porque ocurrió hace pocas horas. El sistema es dinámico. O sea, mientras una persona se está registrando con el TNB, otra persona está terminando de elegir con la boleta única electrónica y otra persona está votando con la boleta de papel. Puede darse ese tipo de situación, ¿sí? No es solamente que entras y que saliste. Un poco más de un acto que el circuito dentro de un acto electoral ordinario va a haber, sí, claramente, porque son claramente dos tipos de elecciones. Pero están todas las previsiones tenidas en cuenta para que la gente que está inscrita en el padrón por mesa pueda elegir tranquilamente. Claramente que recomendamos, por las particularidades de este sistema, que no esperen a última hora, que vayan con tiempo, que el elector vaya a la primera hora que pueda del día, ¿sí? Sabiendo todas estas previsiones, que aparte, bueno, te cuento otra cosa, que la persona que no pueda capacitarse o que todavía no entiende cuestiones del sistema, está previsto que en todas las escuelas de la ciudad van a estar estas pantallas de capacitación el mismo día de la elección. Ahora, Adrián, te hago la siguiente pregunta. Por ejemplo, mi abuela tiene 90 años. La vi el otro día y me dijo, no entiendo bien cómo tengo que votar, yo quiero ir a votar, pero me da un poco de temor porque, bueno, a veces la tecnología complica un poco a los adultos mayores. Entonces, si ella, para ponerlo en alguien, si ella necesitara asistencia en el momento de la votación, por más que practique antes, digo, vamos a decirlo en criollo, se puede abatatar frente a la pantalla, no saber bien dónde poner la boleta única. ¿Puede haber alguien que la ayude en ese momento donde ella está efectuando su sufragio? Sí, claramente. Está previsto lo que se le denomina el voto asistido. En ese caso, a la señora la va a acompañar el presidente de mesa, la autoridad de mesa, siempre y cuando la va a acompañar, pero que se quede totalmente tranquila, que suscrito al sufragio está garantizado. O sea, no se va a poner delante de la pantalla, se van a poner detrás, tienen un protocolo para asistencia. No solamente los tareas de la ley, sino que están determinados esos protocolos, por si así pasase. Bien, bien. Así que vaya con total tranquilidad en ese sentido, en serio. Y después, pensando en un votante que va a las 10 de la mañana a votar, ¿cuánto tiempo estiman que puede demorar desde que llega al establecimiento hasta que se va? No, no, la verdad que es un... Esa situación estructural de escuela para todo el proceso, obviamente nosotros no lo tenemos determinado, porque lo que se determina es el acto en sí, los 350 electores que puedan llegar a votar. O sea, tiempo... Todas las estructuras civilizas son diferentes, o sea, de cuánto puede tardar desde la puerta hasta el mismo circuito. Yo, honestamente, no lo tengo determinado desde la puerta de la escuela. De vuelta te digo, porque esa persona puede capacitarse, porque no llegó a todo. Antes de ingresar a la mesa, la mesa puede tener su dinámica propia, porque eso es bastante indeterminado desde la puerta de la escuela hasta que se vuelve. ¿Las autoridades de mesa están todas capacitadas como para, digamos, manejar este flujo diferente que va a tener la votación? Exactamente. Todas las autoridades de mesa están capacitadas hace unas dos o tres semanas en la Cera Autónoma de Buenos Aires, y hay autoridades de mesa para las mil, casi cien establecimientos de votación que va a haber en la ciudad. ¿Y cómo va a ser el conteo? ¿Se cuenta primero presidente, y luego se procesan los datos de jefe de gobierno? Sí, mira, sin perjuicio que hasta antes de las nueve no puede decir nada, aunque este sistema en términos de recuento es más simple, es más ágil, pero bueno, antes de las nueve no se puede. Al ser una elección concluente, primero se van a contestar y a explotar dentro de la mesa las categorías nacionales, y después se van a pasar a las categorías de la ciudad. ¿Y eso puede provocar un retraso en los resultados de la ciudad? Depende del cierre del provisorio nacional, si podría provocarlo, podría provocar el retraso, pero una cuestión de un plazo de temporada es corto, no determinante para que sea tardísimo la hora de los resultados de las autoridades locales en la ciudad. Bueno, y por último, la... Ay, perdón, ¿a qué hora lo esperan? ¿A qué hora puede haber una...? Bueno, ¿a qué hora pueden estar los primeros resultados en rigor de la ciudad? Cierre de mesa y no antes de las nueve, o sea, puede ser después, a partir de las nueve y cinco, podrían llegar a estar, siempre y cuando el escrutinio nacional se haga en un tiempo prudente, oportuno. Bueno, o sea, primero ya se hace. Ahora sí, la última. Entonces la recomendación, ir a votar temprano al desayuno, a media mañana, al mediodía, antes de la pasta o del asado, a ver, ¿qué hacemos? No, no, primero y principal con tiempo, sí, con tiempo, con tranquilidad. Sí, los porteños ya eligieron en el 20-15 con los sistemas, sí, pero a primera hora del día sería bastante recomendable para iniciar el proceso de votación. Pero ahí hay que evitar que te agarren como autoridad de mesa si falta alguien, ¿eh? Sí. Viste que muchos le esquivan a ir temprano. Sí, eso tengo entendido que a veces ocurre, pero bueno, tenemos tranquilidad que el sistema está bastante diseñado, faltan poquitos días para la elección y por ahí si me permitís, en la página del gobierno, en elecciones.guelosair.ar, ahí están las direcciones de los 150 puntos de capacitación en la ciudad, que son en las comunas, que son en hospitales, es una información importante para nosotros, y tienen también la posibilidad de hacer el simulador dentro de la página. Bien. Para que lo podamos bajar con teléfono y verlo. ¿Querés muy cortito explicar qué hay que hacer paso a paso y breve cuando nos enfrentamos a la máquina? Sí. Ingresás el tarjetón, tenés dos opciones, agrupación política, que es como lista completa, o la otra opción es elección por categoría, que es corte de boleta. Cualquier opción que despliegue, vamos con la primera, agrupación política, a partir de ahí sale la segunda pantalla, los candidatos. Elegiste el candidato, tercera pantalla, te aparecen las categorías de tus candidatos, es como si fuese la boleta expresa, pero en la pantalla. Si tenés alguna duda, querés reiniciar, apretás un botón que te lleve para atrás de la pantalla. Si estás de acuerdo, apretaste imprimir, imprimiste, atrás de la boleta está tu selección, la doblaste a medio, vas a la autoridad de mesa, te corta un troquel y le metes a la urna, firmaste como siempre en todas las elecciones, te dan el troquel y te fuiste. Muy bien. Bueno, Adrián González, del Instituto de Gestión Electoral, gracias por darnos todos los detalles y anticiparnos lo que puede ocurrir el domingo. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Algo queda. Maya Kastreblansky, Mauricio Jean Bartolomé, hasta las 10.